¡Debate semanal! Un señor de unas cabritas bonitas de rojo de él. Ella es Lía y tiene seis años. Ahora disfruta de su recuperada salud, pues hace una semana el intenso frío la tuvo en cama con una fuerte gripe. Pero afortunadamente logró reponerse, una suerte que pocos niños logran obtener, sobre todo los de las zonas rurales. Este año, según la Dirección Regional de Salud Individual, se incrementó las enfermedades respiratorias, sobre todo en las provincias de Siguas, Huaylas y Recuay. Pero en relación, digamos, a Ancash, también tenemos zonas críticas, como el caso de ciertas provincias, ¿no? Llámese Siguas, ¿no? Llámese Huaylas, la zona de Huaylas, y también Recuay, donde prescinden, digamos, los porcentajes más altos. Sin dejar de lado, por supuesto, también la zona de Los Machucos, ¿no? Es decir, me refiero a la zona de Huaylas y Amellín, ¿no? Entonces, en San Luis incluso, que tenemos, digamos, observamos un cierto incremento de casos de iras. Usted sabe, el frío es una de las causas, ¿no?, que trae consigo este problema. En estos documentos, observamos los casos de enfermedades respiratorias o iras, que vienen afectando a niños de 26 días de nacido hasta los 11 años. Por ejemplo, en el Distrito de Independencia, se observa que 317 niños sufren de enfermedades respiratorias, pero en este cuadro se resalta que 777 son los niños de 1 a 4 años que han sufrido más enfermedades respiratorias graves. Mientras tanto, en el Hospital Víctor Ramos Guardia, muestran cifras de atención a niños desde el 2009, donde la cifra de atención fue de 3.319. En el 2010, se presenta la cifra de 3.554. En el 2011, solo 918 casos, porque las ISEAS, desde ese entonces, se hicieron responsables de la atención por sectores de la población. Sin embargo, en el 2012, nuevamente las cifras se incrementaron a 1.433, con casos de neumonía grave y muy graves. Las cifras de este año aún están en recopilación, pero según la jefa del programa de IRAS, se atienden 17 casos de menores con enfermedades respiratorias por día. Este año, las atenciones en niños menores de 5 años, solo de este año, tenemos un total de 220 niños atendidos, sea con consulta externa o emergencia, y de los cuales 100 niños se han hospitalizado, más o menos estamos hablando de un 50% de los que han sido atendidos, han sido hospitalizados. Mire, nuestro hospital es un hospital nivel 2, no tiene población ascrita. La población que viene a atenderse acá, esa demanda, o los pacientes que son referidos de los establecimientos, tanto de la zona de Guaras, como del callejón de Conchulcos, callejón de Guayas, y parte de la zona de Huánuco. Por su parte, el hospital viene programando una serie de campañas preventivas, pero los responsables recuerdan que hace 5 años, no se contaba con este, debido a la falta de recursos económicos. El programa se está reactivando nuevamente este año, más de 5 años atrás que se ha dejado a trabajar como programa IRAEDA, este año ya se está retomando, considerando los presupuestos de apoyo que hay, como el PPR. Se reconoce el trabajo que vienen realizando, pero amigo televidente, solo imaginemos que existiera una epidemia de esta enfermedad y los casos de neumonía graves se convirtieran en severas y se incrementaran. ¿Habría la posibilidad de atenderlos? ¿Hay equipos en buen estado y suficientes para atender a los niños? No, porque realmente la neumonía severa que se produce generalmente llega a insuficiencia respiratoria, que se necesita ventilación mecánica, asistida. Nosotros tenemos nueve ventiladores, solamente están reparados tres, los seis están mal logrados. ¿Cuándo se reparará? No se sabe. Es decir, no podrían atender a estos niños. Imposible, no tenemos la capacidad, no porque no queremos, sino las direcciones, la dirección actual y el gobierno regional, porque el problema no es el director actual, el problema es presupuestario, no quieren destinar fondos. Barrett destinó 8 millones para un materno perinatal. La plata está ahí, el gobierno regional no quiere dar las contrapartidas, entonces no quiere mejorar las condiciones de atendido a la madre y el niño. Sin embargo, mucho se ha informado de la mejora de este hospital, que tiene más de 50 años, una infraestructura que ha dado sus mejores años. Ahora, se habla de una construcción y equipamiento como un hospital de nivel 3, como consigna en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Este proyecto, actualmente, según su ficha de proyecto, se encuentra inactivo. Asimismo, su estado de viabilidad está en formulación y evaluación, y su presupuesto es de más de 197 millones de soles como monto de inversión proyectado. Podemos conocer además que este proyecto data del 2009, como se observa en la ficha de registro del Banco de Proyectos del SNIP, y donde nuevamente nos indican que se encuentra en estado de formulación, tal vez porque se considera cambiar de lugar para su construcción, pero las autoridades regionales son las llamadas a dar estas precisiones. Esto tal vez implique más tiempo para ejecutar esta obra. Mientras tanto, los menores deberán ser atendidos con las actuales condiciones. Según el reporte de la policía, una menor de tres años murió en el caserío de Yupash, en el distrito de Pira, hace un par de semanas. En sus declaraciones, la madre asegura que su hija sufría de fiebre y tos que se agravaron por el intenso frío en la zona y que nada se pudo hacer por falta de atención médica oportuna. Sin embargo, la Dirección Regional de Salud hizo una compra de un millón cien de los un millón cuatrocientos de los medicamentos que son necesarios y serán entregados a todos los establecimientos de salud próximamente. Esperamos que estos puedan llegar a los más necesitados. Mientras estas y otras sean las acciones de prevención, lo cierto es que ya nos encontramos en la temporada de heladas y las temperaturas han bajado a niveles donde los niños son los más propensos. Y de usted, señor, dependerá el cuidado de ellos y de las autoridades el apoyo para su recuperación. ¡Más bien! ¡Gracias!